Música A ver, seguramente el secuestrador trajo a Elisa a esta cabaña cuando hicieron ese paseo y seguramente aprovechó la oportunidad para averiguar quién era el dueño pensando obviamente en después traerla acá y esconderla acá me cuesta creer que Raimundo haya hecho eso A ver, señora Francisca ¿Usted sabe si Domínguez conocía este lugar? ¿Alguna vez le habló de esta cabaña? No, nunca ¿Y después de que lo formalizaron, usted no ha notado en él algún cambio o algo que late su culpabilidad? No, y me da angustia ¿Cómo es posible que llegue a la casa, juegue con las niñitas mientras tiene a Elisa encerrada en alguna parte? Me parece imposible de creer Y a ti también Tú también estás dudando de la culpabilidad de Raimundo Camilo ¿A él lo están juzgando por secuestrar a Elisa? ¿Estás seguro de que él es culpable? Contéstame Mejor vamos ¡No! No me voy a mover de aquí hasta que no seas sincero conmigo ¿Qué quiere que le diga? La verdad Desde que encontré la tarjeta en la billetera, Raimundo, tú te obsesionaste con su culpabilidad Hiciste que Pamela revisara el auto, que lo vigilaran, que yo me alejara de él ¿Qué quería que hiciera? Todas las pruebas lo condenaban Pero él siempre dijo que no Y tú no le quisiste creer ¿Por qué ahora tienes dudas? A ver ¿Tú no te das cuenta del infierno que yo estaba viviendo? He estado todos estos días pensando que mi marido secuestró a mi hija He tenido que alejar a mis hijas de él Por favor, Camilo, dime que no me equivoqué Dime que hice bien en creerte Es que no puede ser tan difícil, pues, hombre Habla con Genaro, pídele un día más Sí, dile que hablaste conmigo Ya, un abrazo, chao ¿Qué pasó? Lo siento mucho, Ignacio, se acabó el tiempo Los socios van a tomar una decisión ahora ¿Y qué pasó con la Consuelo? ¿Hablaste con ella? Sí, o sea, prácticamente le supliqué que tomara la presidencia Pero hasta ahora no nos ha dicho nada Lo siento mucho, Nicolás Yo estoy haciendo lo que puedo, pero no puedo más con la presión del directorio Ellos quieren a la Consuelo, ¿te das cuenta? Sí, pero si ella no quiere, tú eres la mejor opción Bueno, ¿qué quieres que haga? Yo tengo un transatlántico arriba de los hombros, te juro que ya... Disculpe, Dani, Ignacio Afuera busca la fiscal, ¿cómo se llama? Buenos días, señor Causinho No le voy a quitar más de cinco minutos ¿Podemos hablar? Javier, estos son todos los planos que encontré Me imagino que el resto que tiene Bruno, porque acá no hay nada más ¿Y no te dijo nada más? Absolutamente nada Consuelo, hola ¿Cómo estás? No tan bien como quisiera Juanita, ¿puedo hablar contigo? Sí Permiso, las dejo Claro Anoche Bruno estuvo aquí en el taller ¿Estabas con él? No me mientas, porque puede ser peor No, Consuelo Ayer me fui temprano a mi casa No te creo No confío en ti Fuiste la amante de mi hermano Estoy segura que querías hacer lo mismo con Bruno Por favor, Consuelo Ten cuidado, Juanita No te metas con mi marido Porque soy capaz de cualquier cosa ¿Entendiste? Una inspección en terreno ¿A qué se refiere usted con eso? A lo que le dije Todas las bodegas, depósitos o almacenamientos que sirvan O hayan servido para los negocios de las empresas domingues Van a ser revisadas Lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo Un nuevo allanamiento de esta empresa Terminaría por sepultar su nombre No se da cuenta de eso usted A ver Esto no es un allanamiento Es una inspección en terreno Además, yo no estoy aquí para proteger la imagen de nadie Y menos la suya Que por lo demás deja bastante que desear ¿Cómo se atreve? Lo que estamos hablando no tiene nada que ver con mi vida privada Nadie ha dicho lo contrario Escúcheme una cosa, señora fiscal Señorita Señorita fiscal ¿Está tratando de chantajearme? A ver Cuide sus palabras Yo solo estoy pidiendo que me ahorre el trámite De pedir una orden judicial En ese caso Esto sería un allanamiento ¿Ya comprende? Necesito las direcciones de las propiedades que le pedí Además de su gentil y expedita autorización Para comenzar el procedimiento inmediatamente Señores La fiscal ordenó realizar un perímetro En todos los sectores de la región metropolitana Que queden a menos de una hora de la casa del señor Domínguez ¿Estamos de acuerdo? En estas zonas Existe la mayor probabilidad de encontrar Casas o cabañas Con las características donde sacaron las fotos de Elisa durmiendo ¿Ok? Pamela Esta es una lista Con todas las propiedades de Domínguez Y sus empresas Quiero que compares cada una de estas direcciones Buscando una similitud con esta zona Ay, perdón ¿Quieres que me quede aquí encerrada Revisando carpetas? Yo quiero ir al allanamiento A más la idea del perímetro es mía Discúlpame, pero Tus tiempos de gloria ya se murieron con el comisario Rivas Yo estoy a cargo de los allanamientos Y tú vas a hacer Lo que se te ordene ¿Ok? Señores Ustedes van conmigo Y tú te quedas acá haciendo eso La fiscal ya tiene la orden de allanamiento De las bodegas de Domínguez en Melipilla Así que por favor, vamos Consuelo todavía aquí Pensé que se había ido Dime una cosa ¿Quién compra la mercadería en este taller? Un junior se encarga de eso ¿Por qué? ¿Un junior? Consuelo y yo no quiero alterarla más Pero No creo que a Bruno le gustaría encontrarla ¿Me vas a acosar? Sí, voy a tener que hacer Dime lo que quieras ¿Dónde la tiene? ¿Por qué la tiene así? Él la tiene Se la llevó Cálmese Raimundo va a terminar confesando Tarde o temprano nos va a decir dónde está Elisa Pero es cuestión de tiempo Fran, ¿de verdad tú piensas que yo tengo a la Elisa encerrada en alguna parte? Mira, ¿de verdad me crees que vas a hacerle esto a mi hija? Contéstame Contéstame ¿Está con alguna foto de un Raimundo? ¿Para qué? Hay un testigo que dice que vio a un hombre en la cabaña Que al parecer traería mercadería ¿Y tú crees que es el secuestrador? Puede ser Obviamente estaba preparando la cabaña para cerrar la revisa Es la única que tengo Quiero ver si lo reconoce Si es así Vamos a saber si don Raimundo estuvo o no con Elisa en la cabaña No, 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 Juanita Diles que llamen mañana Pero Bruno, mañana puede ser muy tarde Hay demasiadas cosas que hacer Y tú desapareces así sin decir nada Discúlpame, pero no tengo que dar explicaciones Ni siquiera tu mujer ¿Qué? No, es que ella estuvo aquí y me trató pecio Me acusó de ser tu amante Y aparte estuvo revisando muchas cosas acá ¿Por qué la dejaste entrar? Bueno, ¿y qué querías que hiciera? Que llamara seguridad y le sacaran a la fuerza No, pues Bruno no puedo ser tu mujer Está bien, está bien, Juanita Yo me encargo Te pido disculpas Buenas tardes Buenas tardes Hola, buenas tardes Necesito la sala de reuniones para dos horas más Ok Encárgate ¿Consuelo? Nicolás, necesito que cites urgente a reunión de directorio Vamos a ver si esos traidores se traen a enfrentarme ¿Qué estás haciendo, Consuelo? No entiendo Necesito mantener a raya a los accionistas, Ignacio Y de paso Lograr que te nombren presidente del directorio Así que A trabajar, señores Fiscal, revisamos las bodegas, subterráneos, todas las oficinas Las bodegas tienen más de 800 metros cuadrados En todos sus lugares trabaja personal de guardia día y noche O sea, cada uno de ellos dijo que Raimundo Domínguez no aparece hace más de seis meses Pero ni siquiera encontraron un rincón en esas bodegas que podría servir de escondite No, fiscal Lo que pasa es que circula mucha gente por ese lugar A lo mejor mañana tenemos más suerte con las propiedades del sector oriente Mañana Dudo que nos dejen entrar después de este fracaso Los abogados de Domínguez me han llamado todo el día Fiscal, fiscal Ah, no, Rivas, por favor, no estoy de humor hoy día Retírese si no quiere que... Escúcheme, a ver, espere Escúcheme, tengo un dato importante Estuve esta tarde en la cabaña del cajón del Maipo Ah, no Esto no encuentro el colmo Por favor, llámenle al prefecto Voy a exigir su expulsión de investigación A ver, un momento, Cristiano, no te muevas Escúcheme Entrevisté nuevamente a los testigos Hablé con los lugareños Y uno de ellos dice haber visto un tipo que tenía las llaves de la cabaña Que meses antes de la desaparición de Elisa Llevó cosas O sea, estuvo preparando el lugar Contenido Ese lugar no fue usado al azar El secuestrador conoce al dueño de la cabaña Y tenemos que encontrarlo Bueno, ¿y logró descripciones de ese testigo? Le mostré una foto de Raimundo Domínguez Pero no lo reconoció Consuelo, ¿estás segura que esto es lo que quieres? Por supuesto, Ignacio Estás sobrepreparado para el cargo Confía en mí y en tu talento ¿Y qué hacemos con el directorio? Bueno, eso déjamelo a mí Lo importante es que sepas que El futuro de las empresas Va a quedar en tus manos Si todo resulta como yo pienso Consuelo, ya Los socios fueron citados para una bala más de la reunión La documentación que me pediste está disponible ¿Te la traigo para acá? No, no, voy a revisarla yo mismo ya Ya Nos vemos más tarde, Consuelo Sí, tranquilo ¿Puedo hacerte una pregunta? Ten mucho cuidado con lo que vas a preguntar Porque no estoy haciendo vida social aquí Ya Bueno, de todas formas quiero decirte que Me alegra mucho que estés acá en tu oficina trabajando Como siempre Bueno En tu caso es algo provisorio Solamente viene a gestionar la presidencia interina Ignacio ¿Algo más? ¿Y Bruno está de acuerdo con esto? ¿O se pelearon? Ay, Nicolás ¿Sabes que de verdad estoy ocupada? ¿Puedes dejarme sola? Se pelearon Eso es verdad No, ya, ya, ya Sí, ya entendí Pero Quiero dejar de contar Estoy Muy contento que estés acá Ok Lo único malo es que compraste todo rosado, vos mamá Ay, ya No hablemos más de ese tema Mi corazón de madre sabe que va a ser mujer Así que Va a ser mujer Punto y se acabó ¿Y esto? No, pues Que me tenté y me puse a comprarle todo lo que se me ocurrió a la guagua Mira Dime si no son los zapatitos más deliciosos, más preciosos que has visto en la vida Sí, son bonitos Ajá ¿Y tú? ¿Pensaste lo que hablamos en la mañana? Cuando me quisiste pegar, decís tú Bueno Lo hice por tus continuas faltas de respeto y porque siempre estás... Sí, mi amor, no te preocupes Si yo ya conversé con Sebastián Javier va a ser el padrino de la guagua Y no hay más tema, ¿no es cierto? ¿Cómo te fue a la oficina? Bien Bien Hubo una reunión con el directorio y están pensando en nombrarme presidente interino de la empresa Domínguez ¿Qué? ¿Vaya a ser jefe? No No Es solamente una propuesta, ¿no? Lo están pensando todavía No, 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 es que lo van a nombrar Te van a nombrar Porque te lo mereces, porque lo has hecho bien Cuento impresionante Te juro que todas las cosas están tan lindas Esta guagua ya viene con marraqueta, ¿viste? Polina Con respecto a lo que hablamos ahora No te preocupes, de verdad que no te preocupes Yo te entiendo Pero también te aseguro que nuestra vida de ahora en adelante va a ser preciosa Vamos a tener un hijito ¿Un hijito? Y tú vas a ser presidente de la empresa, me lo puedo creer ¿Y qué dijo la fiscal? ¿El testimonio de ese hombre fue al suficiente para demostrar la inocencia de Raimundo? No, el testigo no estaba completamente seguro Lo importante de esto es que pudimos relacionar la cabaña con el secuestrador Ahora sí, el secuestrador tenía llaves de la cabaña porque conoce al dueño ¿Pero cómo no lo encuentra todavía? A ver Lo vamos a encontrar Y así vamos a saber si se trata de Raimundo o no Tengo que cortar ¿Tú dónde estabas? Te llamé y tenías el celular apagado ¿Me vas a creer que están revisando la bodega de la viña pensando que puedo tener a la Elisa ahí? Esa fiscal está completamente loca por la mierda Raimundo Fui a la cabaña donde tuvieron a Elisa ¿Y por qué? ¿Por qué fuiste para allá? Raimundo, necesito que me digas la verdad ¿Tú conocías esa cabaña? Habías ido para allá Fuiste con Elisa en abril para allá Fran, 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 por la mierda, no, no, yo nunca he estado ahí Yo no hice ese maldito paseo con la Elisa que tanto te obsesiona a ti y a Rivas Yo no la tengo encerrada en una puta cabaña, ¡no! Júramelo Júralo por la niñita Tú no te imaginas ¿Cuánto me hieres cada vez que me preguntas si tengo encerrada a la Elisa? No te imaginas No te imaginas ¡Suéltra! Júralo por la niñita Casi un montón de Qué rápido, ¿eh? ¿Qué dice el trabajólico? Aquí estoy. Acabo de hacer un break para tomarme unas diez tazas de café antes de seguir trabajando, porque tengo que revisar unos contratos y no entiendo nada. ¿Y no te gustaría salir a tomarte el café de otro lado y, bueno, conmigo? No, no puedo. Lo siento, pero no puedo. Bueno, no perdí nada con preguntar. Buenas noches, trabajólico. Buenas noches. ¿Qué estás haciendo aquí, Raimundo? No me acuerdo. ¿De qué? Hace una semana estuve, estuve aquí y me recé el rosario completo, pero ahora no me acuerdo. ¿Estás bien? Ya no, ya no doy nada. No doy nada, Fran. ¿Te sientes bien? Mira, no me importa que no me quieras. No me importa que te hayas metido con Rivas. Pero, por favor, tienes que creerme. Yo soy su papá. Yo no la tengo. Yo no le he hecho nada. Tienes que creerme, por favor. Yo no le he hecho nada. Papá, mi amor. 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 No, no, no. ¿Te despertaste? Sí, es tarde. ¿Puedes seguir durmiendo si quieres? No, no me acostumbro. Raimundo, no te pongas así, no te hace bien. No, no. Es que... No, y hace... Hace ya tres noches que no duermo, Fran. Eso es. ¿Y no te puedes tomar una pastilla? ¿El médico no te dejó nada? No, sí, pero... No, no me hacen nada. No me hacen absolutamente nada. Estoy tan cansado, Fran. Tan cansado. Eso quiero. Un poco de tranquilidad, nada más. Te echaba tanto de menos, Fran. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué? ¿En qué momento llegamos a perderlo todo, mi amor? Fran. Fran, a pesar de todo, de todo lo que he pasado, yo nunca he dejado de quererte. Fran, ¿qué me dejó? No, no. Fran, ¿qué me dejó? No, no. No, no. ¿Hasta cuándo van a faltar los niños al colegio? Ay, no sé, Bruno. Pero yo tampoco quiero exponerlo. Bueno, pero que se levanten más temprano. ¿Tú vas al taller o tienes una reunión? No, voy al taller. ¿Almorcemos juntos? Ah, no. Pero sí puedo venir a comer contigo. Te espero, entonces. Bruno, esto ya no da para más. Tú no estás nunca en la oficina y las consecuencias ya se están notando. ¿Cuáles consecuencias? Son los arquitectos, Bruno. Están todos los proyectos atrasados y reuniones pendientes. Hay demasiadas cosas que hacer. Bueno, preocúpense ustedes. Yo vuelvo un par de horas, ya les dije. No me puedes ir. Esto es importante, hombre, por Dios. No tengo compromiso, Olivia. ¿Qué compromiso? Alguien tiene que tomar las decisiones en esta ocasión. Bueno, tomen ustedes las decisiones. Son arquitectos, saben hacerlo. Esa no es la solución, Bruno. Sabés que tú siempre has sido un poquito loco, un poquito desocentado. Mira, Olivia, escúchame. No tengo tiempo, ganas, ni deseo de escuchar tus opiniones, ni tampoco tus críticas. ¿Y qué hacemos? Nos miramos las caras y vemos como tú te deslitas. Bueno, hagan lo que quieran. Y si esta oficina es a la mierda, ¡me importa un carajo! Genial. Genial. Celita, ¿estás listo el desayuno, hijo? Gracias, Charo. No, mi hijito, ¿qué estás haciendo? ¿Usted sabe que al papá no le gusta que lo gusten cuando no está? Ya, Charo. Ya. 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 No. 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 ¡Suscríbete al canal!